Una vista aérea nos muestra las hermosas calles de Japón, en donde un autobús pintado de manera muy colorida las recorre. Mientras tanto, escuchamos una llamada de los servicios de emergencia, dando aviso de que el autobús 45 llevaba una bomba, y esta estallará muy pronto llevándose la vida de 8 personas a bordo. En eso, el autobús se detiene en un semáforo, en donde comparte carril con otros autos. Unos segundos más tarde, el semáforo cambia y el autobús continúa su recorrido unos cuantos metros, hasta que ocurre una fuerte explosión y una nobe de fuego destruye todo a su alrededor. Justo cuando ocurre la explosión, conocemos a nuestra protagonista, Li Shi King, quien despierta abruptamente dentro del autobús, revelándonos que todo lo que ocurrió anteriormente había sido una premonición que tuvo mientras dormía. El corazón de Li late rápidamente, mientras trata de calmarse. Allí conoce a Hye Yun, su compañero de asiento, el cual le ofrece un pañuelo. Convencida de que no solo era un sueño, Li trata de bajarse del autobús, pero el chofer le dice que no puede detenerse antes de la siguiente parada. Lo que este no sabe es que la siguiente parada es el punto donde el autobús estallará. Pero no se rinde, y decide armar un escándalo acusando a Hye Yun de haberla tocado indebidamente mientras dormía. Su plan funciona, por lo que el chofer le permite bajar, y ella, tratando de salvar a alguien más, les pide que la acompañen, pero solo logra bajar a Hye Yun del autobús. El joven, quien estaba confundido por la actitud de Li, le acusa de estar loca y de acusarlo falsamente. Ella le dice que lo lamenta, debía bajarse del autobús lo antes posible. Tras eso, ambos acuerdan olvidar lo ocurrido y seguir su camino. Hye Yun sube a un taxi, y Li, aún más nerviosa por la visión, decide caminar un poco. Justo al llegar a la esquina, escucha una fuerte explosión, y voltea abruptamente. Esto la distrae del cruce, y un repartidor la impacta con su motoneta. La mujer despierta en el hospital, pues se había golpeado la cabeza al caer. Mientras es trasladada a una habitación, ve cómo llegan docenas de heridos, entre ellos Hye Yun, quien está gravemente quemado. En la zona del accidente, los detectives revisan las grabaciones del autobús, y descubren el escándalo de Li. También vemos cómo el taxi que tomó Hye Yun alcanzó el autobús, y por eso estuvo entre los heridos. A continuación, la policía interroga a Li, por lo que ella les cuenta lo que soñó. No obstante, los oficiales no le creen. En eso vemos entrar al detective en jefe, Shang, quien le pide a la chica que siga contando su historia. En ella nota un detalle importante. Li mencionó que escuchó un celular. Este tenía un tono antiguo como el de los celulares de banda corta utilizados hace años. Mientras esto sucede, Hye Yun se debate entre la vida y la muerte, siendo resucitado con electroshocks. Desafortunadamente, los médicos no logran salvarle la vida. Hye Yun muere, y en ese instante despierta nuevamente en el autobús. Agitado, toca sus brazos en busca de las quemaduras que ya no están. Justo antes de pensar que solo fue un sueño, ve a Li a su lado, y se da cuenta que algo más está pasando. Nuevamente vemos a Li bajar del autobús junto a Hye Yun, pero esta vez experimentamos su lado de la historia, luego de la explosión y de su futura muerte. Luego de despertar junto a Li en el autobús, esta le pregunta si también está atrapado en el bucle temporal junto a ella. Al escucharla, el hombre entra en pánico, así que empieza a gritar pidiendo que lo dejen bajar. No obstante, uno de los pasajeros lo somete, y el autobús llega al punto de la explosión, en donde estalla nuevamente, devolviendo a nuestros personajes a su asiento y dando inicio a otro bucle y otro intento de bajar del autobús. Hye Yun se levanta y rompe la ventana del vehículo, pero justo antes de saltar, los pasajeros lo atrapan y lo someten nuevamente. Li le explica que no funcionará, que incluso si se bajan del autobús, este estallará. Por su parte, los pasajeros no entienden de qué hablan y los acusan de estar locos, así que el autobús sigue su curso y estalla nuevamente al llegar al cruce. Ambos despiertan una vez más, y ahora que Li finalmente logró convencer a Hye Yun de que el bucle temporal es real, ha conseguido un aliado para encontrar una solución. Li le cuenta que la causa de la explosión es un accidente que ocurre cuando el conductor trata de evitar a un repartidor de comida, esto saca al autobús del curso y choca contra un camión, así que ambos se mueven hacia los puestos de adelante para tratar de retrasar el autobús y evitar el accidente. Al llegar al semáforo, Hye Yun se coloca en la ventanilla y cuando ve al repartidor, le advierte al conductor y este logra esquivarlo en el último segundo. Como Li había previsto, la explosión no ocurre y ambos respiran aliviados mientras el autobús continúa su recorrido. Al llegar al puente, la mujer escucha nuevamente el tono antiguo proveniente del celular que le describió al jefe de detectives. Con el rostro pálido, trata de ubicar de dónde proviene el sonido, pero justo antes ocurre nuevamente la explosión, regresando otra vez al inicio del bucle temporal. Li le dice a su aliado que el tono de llamada es importante, quizás eso es una clase de señal de que van a morir. Hye Yun le comenta que los teléfonos antiguos serán usados para activar dispositivos de explosivos en el pasado, llegando a la conclusión de que hay una bomba en el autobús y de que deben bajarse de inmediato. Por ello, utilizan el mismo escándalo del principio para poder bajar y notificar a la policía del artefacto. Sin embargo, la bomba estalló antes de que la policía pudiera hacer algo. Ahora, Li y Hye Yun están siendo buscados por la policía, así que recorren la ciudad repasando todo lo que saben del bucle temporal. La policía revisa las cámaras y los ve bajar del autobús antes de la explosión, por lo que son los principales sospechosos. Los detectives aprovechan la pista de Li y envían expertos en explosivos para revisar el autobús. Mientras tanto, Li y Hye Yun están tratando de poner sus coartadas en orden. Saben que la verdad no es una opción para salir libres de esta situación, así que mientras repasan lo sucedido y lo que han aprendido durante los múltiples ciclos, se dan cuenta de que han sido rodeados por los detectives y son llevados a la comisaría para declarar. Durante el interrogatorio, Hye Yun se quiebra y cuenta toda la verdad sobre el bucle de tiempo, por lo que los detectives creen que está loco. En la habitación contigua, Li es interrogada por el jefe de detectives, a quien la chica se refiere por su nombre. Y este, sorprendido, le pregunta que por qué lo conoce. Debido a esto, Li no tiene otra opción que contar la verdad de cómo se conocieron en el hospital, lo cual deja muy confundido al jefe. No obstante, aún no les cree la historia del bucle temporal. Ahora, los detectives junto a la jefa de policía arman una estrategia para hacer que se traicionen el uno al otro y descubrir la verdad. El jefe, Shang, cambia de habitación y le dice a Hye Yun que Li ha cooperado con los policías y que todo ha sido su culpa. A continuación, lo arrestan por el atentado y mientras es trasladado, vemos a Li quedarse dormida en la sala de interrogatorios para luego despertar de nuevo en el autobús. Al despertar, observa a Hye Yun, quien aparentemente parece tener una pesadilla. Luego, despierta confundido y se da cuenta de que han regresado al bucle temporal. Hye Yun cree que Li lo traicionó, así que la acusa. Sin embargo, ella le explica que no hizo tal cosa, que quizás los policías lo inventaron. Le cuenta que solo se quedó dormida, revelando que mientras alguno de los dos se duerma, ambos regresarán al bucle. Usando la acusación de la jefa de policía, Hye Yun le revela a Li que efectivamente había una bomba en el autobús. Así que la chica se levanta y le grita para advertirle al conductor. Pero justo después, la bomba estalla y el bucle se reinicia nuevamente. Gracias a esto, ahora saben que la bomba no está oculta, sino que alguien la activa a voluntad. Uno de los pasajeros es el terrorista, y ahora deben descubrir quién es. Ante este nuevo descubrimiento, ambos comienzan a observar a los pasajeros, y notan que falta uno, un chico vestido de negro con una mochila. También notan que después de cada ciclo, despiertan un poco antes en el tiempo, lo cual les permitió bajarse en la siguiente parada. Li advierte a la policía, para luego darse cuenta de que Hye Yun se está alejando del lugar. Ella lo persigue, y luego de alcanzarlo, este le recrimina por haber llamado a la policía, pues se habían bajado en una estación determinada y no habían causado escándalo. Así que la policía no tendría razones para sospechar de ellos. Mientras discuten, escuchan la explosión. En eso, vemos cómo la policía actuó para detener la explosión. Colocaron varios retenes en el puente, y abordaron el autobús con la excusa de un accidente. Pero al pedirle a los pasajeros que dejaran sus maletas, la bomba estalló matándolos a todos. Li, quien discute con Hye Yun, decide entregarse a la policía para ser interrogada por lo que pasó. La policía se lleva a la joven, mientras Hye Yun los ve alejarse escondido detrás de una estatua. Este trata de regresar a su vida, pero al ver las noticias de la explosión y enterarse de la muerte de los oficiales, se pregunta si pueden cambiar el desenlace. Mientras Li es interrogada, recibe una llamada de Hye Yun, por lo que el jefe de detectives le dice que hable con honestidad, y coloca la llamada en altavoz. La chica finge que era su exnovio, y le pide que ya no lo moleste, algo que lo deja muy confundido al chico, quien cuelga la llamada. El jefe de detectives sabe que Li está ocultando algo, quizás trata de encubrir a alguien más, así que se propone a descubrir quién es el chico que se bajó con ella en la parada antes de la explosión. A continuación, la policía va tras la pista del supuesto exnovio. Poco después, descubren que es Hye Yun, y las grabaciones lo ubican en la plaza donde arrestaron a Li. Mientras tanto, vemos al joven en un callejón tomando pastillas y alcohol, tratando de quedarse dormido con la intención de regresar al bucle temporal. Luego de unos minutos finalmente lo logra, por lo que ambos vuelven. No obstante, ya no tienen la intención de arriesgar a la policía, así que deciden atrapar al terrorista juntos. El primer sospechoso es el joven del asiento de atrás, quien se muestra muy nervioso y abraza constantemente su mochila. Ambos lo abordan y tratan de arrebatarle su bolso, pero escuchan el tono del teléfono, y el autobús explota una vez más. Luego de varios intentos, logran someter al joven, y descubren que solo llevaba un gato callejero en su mochila. Pero para esto, debieron bajar del autobús, por lo que ahora deben volver al bucle. Mientras encuentran la forma, vemos al joven de la mochila recorrer el sitio de la explosión, y en eso recuerda el comportamiento extraño de Lee y Hye-yoon cuando lo sometieron para revisarlo. Así que lo sigue, y los confronta exigiendo la verdad. El chico de la mochila lleva a nuestros protagonistas a su casa. Aquí, estos de manera muy desordenada le cuentan la verdad, dejándolo con una cara de confusión. Mientras Lee espera su reacción, Hye-yoon se muestra celoso por la forma en que su compañera mira al joven amante de los gatos. De repente, el chico reacciona, y les cuenta un sinfín de teorías sobre los bucles del tiempo. Resulta que este es adicto a los videojuegos, y sabe todo lo necesario para ayudarlos en su misión de salvar al autobús. En eso, el joven se presenta como Lee, el apóstol de los gatos. Por ello, les informa que si lo ven en el autobús de nuevo, lo llamen de esa forma, y él confiará en ellos. Mientras tanto, la policía ve la grabación donde Hye-yoon somete a Lee y lo aleja del autobús, por lo que deciden seguirles la pista. Tras esto, Lu recibe una llamada de la policía, quienes le piden que asista a declarar. Temiendo ser arrestado, ya que quizás no entró al bucle, deja una carta a sus padres despidiéndose, y pidiéndoles perdón por ser un chico rebelde. Les dice que será un héroe por haber detenido una explosión, y estarán orgullosos de él. Lee y Hye-yoon se esfuerzan por recordar algo sospechoso entre los pasajeros en busca de alguna guía para encontrar al culpable. Justo entonces, el teléfono suena, y reciben la misma llamada para declarar. En la siguiente escena, Lu da su declaración sobre lo sucedido. En ella, dice que Hye-yoon lo abordó porque había perdido una mochila exactamente igual, y querían saber si la había robado. En ese momento, Shang le revela que Lee y Hye-yoon llegaron a declarar, por lo que el joven se pone nervioso, esperando que la declaración de ellos sea la misma. Comenzamos a conocer la historia de los pasajeros. Resulta que uno de ellos acaba de ser liberado de prisión. Recibió una sentencia reducida por buen comportamiento, y cuando le da la noticia a su esposa, esta le responde, diciéndole que lo abandonará y se llevará a su hijo con ella. Por otro lado, el detective Shang interroga a Lee, quien le cuenta una historia similar a la de Lu, disparando las sospechas de la policía, quienes no tienen otra opción que liberarlos. Mientras Lee abandona la comisaría, ve a las familias de los pasajeros fallecidos, y conoce al hijo del hombre que fue liberado de prisión. Queriendo saber más sobre el padre, comienza a charlar con el hijo. En la sala de interrogatorios, vemos como la madre de Lu se presenta histérica, había leído la carta, y le reclama a su hijo lo escrito en ella. La madre le muestra la carta al jefe Shang, quien le ordena traer a todos los implicados de vuelta para ser interrogados juntos. Y mientras todos cuentan la historia del bucle, se llega a la medianoche, terminando el día y devolviendo el bucle a su inicio. El hijo del hombre que salió de prisión le reveló a Lee que su padre asesinó a un joven hace años, y que por eso fue encarcelado, así que al conocer sus antecedentes, deciden investigarlo. Por ello, Hyeyun se acerca a él y tropieza su bolsa en busca de la bomba. No obstante, descubren que solo son sandías, las cuales ahora están rotas por culpa de nuestro protagonista, lo que entristece mucho al hombre, ya que era un regalo para su hijo. Al ver que el autobús estallará pronto, Lee le cuenta al ex convicto que conoce a su hijo, y que este lo extraña mucho, que desea verlo, y que estará feliz de probar sus sandías, alegrando los últimos segundos de vida del hombre. Posteriormente, todos comparten las sandías, y viven un momento alegre lleno de sonrisas debido a lo dulce de la fruta. Hyeyun nota que el autobús no estalla aún, y el evento se retrasa un par de minutos, así confirman que alguno de los dos pasajeros restantes es quien detona la bomba. En un intento por descubrir cuál de los dos pasajeros es el culpable, Lee se acerca a una señora, y le pide toallas sanitarias. Esta no muestra ninguna reacción, y parece que solo lleva una olla consigo, así que la descartan, y pasan a investigar al hombre de la maleta. En ese momento conocemos la historia de este pasajero, resulta que está pasando por grandes dificultades económicas, y había sido desalojado de su casa. Todas sus pertenencias estaban en esa maleta, y mientras Lee y Hyeyun planean su siguiente movimiento, el hombre toma a Lee por la camisa, y le dice que espere, coloca la maleta en el suelo, y la abre, mostrando que no había nada sospechoso. El sujeto saca unas toallas sanitarias y se las entrega a Lee, quien le agradece, y se voltea hacia la señora que habían revisado antes. Lee trata de despertar a Hyeyun, quien parece estar sumido en un profundo sueño. Luego de unos minutos, despierta agitado, y le dice que estaba atrapado en un mundo extraño, y no podía salir de allí, pero podía huir todo a su alrededor. Ambos fingen haber perdido algo en el suelo, y lo usan de treta para tomar la bomba y sacarla del autobús. Sin embargo, en ese momento, la mujer saca un cuchillo, y apuñala a Hyeyun en el abdomen, y luego a Lee en el cuello. Vemos como los pasajeros observan a la mujer levantarse cubierta de sangre. Esta los amenaza, y segundos después, activa la bomba. Hyeyun despierta agitado, y trata de despertar a Lee, quien luego de unos segundos, se despierta muy agitada y llorando. Asustado, el joven trata de bajar del autobús, pero Lee lo convence de hacer un último intento. Con un nuevo plan, logran someter a la mujer y alejar la bomba de ella. Nuestro héroe forcejea con la mujer, que trata de apuñalarlo. Se dan unos momentos de tensión, hasta que la mujer termina siendo apuñalada por Hyeyun. Esta cae al suelo, y mientras se desangra, vemos a Hyeyun bajar del autobús y alejarse junto a Lee. Unos segundos después, la bomba estalla. La policía observa la grabación de la parada, y concluyen que los jóvenes son los principales sospechosos del atentado, por lo que se apresuran para capturarlos. Mientras los detectives investigan, descubren que hace unos días hubo una explosión en un garage cercano a la zona donde vivían algunos pasajeros, y que la mujer con la olla era la inquilina de esa vivienda. Por su parte, Lee y Hyeyun están huyendo, así que los detectives rastrean sus teléfonos, pero los encuentran en la carretera destruidos. Entretanto, nuestros protagonistas se ocultan en un camión y se alejan de la zona. Tras esto, van hasta la casa de Lu en busca de refugio y medicinas, para tratar una herida que Yoon se hizo mientras peleaba con la mujer. Usando un disfraz que encontraron, Lee va hacia la farmacia y compra insumos para curar a Hyeyun. Regresa al departamento y comienza a aplicar las medicinas, pero no tiene tiempo suficiente, ya que los detectives llegan y se ven obligados a huir por la azotea del edificio. Hyeyun está trastornado por haber quitado una vida. Además, en las noticias siguen llamándolo asesino y terrorista. Esto lo afecta profundamente. Jamás podrá borrar de su mente que asesinó a una persona, y que él solo perseguirá el resto de su vida. Tras eso, ambos continúan huyendo. Sin embargo, cometen el error de llevarse la tablet de Lu con ellos, por lo que la policía comienza el rastreo y rápidamente acordonaron el área. Nuestros héroes acuden a un amigo de Hyeyun, quien se niega a ayudarlos. La policía está a punto de llegar, y ambos se escabullen por una puerta trasera. Al caer la noche, comparten un lindo momento junto a la playa, donde se abrazan y bailan durante unos minutos. Luego de esto, Lee se duerme y despierta nuevamente en el autobús. Una vez allí, el dúo escribe un mensaje en sus teléfonos, donde le advierten a los pasajeros de la bomba, y les piden que bajen en la siguiente estación. Pero al llegar, las personas no mantienen la calma, y se bajan corriendo, lo que altera a la mujer, quien activa la bomba. En su siguiente oportunidad, cambian el mensaje, y deciden pedirle ayuda a uno de los pasajeros para someter a la mujer. Además, le dicen la frase secreta a Lu, por lo que este, creyendo que ha sido llamado para salvar al mundo, decide ayudarlo sin dudar. El autobús llega al puente, y todo sale según lo planeado, excepto que el chofer resulta ser cómplice de la mujer. Por ello, al detenerse, activa la seguridad del autobús, impidiendo que puedan escapar. He-Yoon rompe una ventana para lanzar la bomba al río, pero se les acaba el tiempo, y la bomba estalla. Una vez más de vuelta en sus asientos, Lee recuerda cómo el chofer la ayudó cuando la habían robado en el autobús, lo que la hace creer que realmente es un buen hombre. Debido a esto, va directamente hacia él, y lo interroga, cuestión que lo asusta, y la mujer, al ver cómo la situación escala, decide detonar la bomba. Lee despierta una vez más, y nota que cada vez que se reinicia el bucle, He-Yoon parece estar más afectado y débil, algo que le preocupa, ya que es la vez número 19 que vuelven en el tiempo. En lugar de seguir tratando de detener la explosión, deciden investigar la causa del atentado, y comienzan por la empresa de autobuses. Para ello, se hacen pasar por reporteros universitarios. Gracias a esto, logran robar la información del chofer, cuyo nombre es Wang. Obtienen su dirección y van a investigar. Allí hablan con el compañero de cuarto de Wang, quien les comenta que él sí es un hombre bueno y amable, pero su esposa está completamente loca, tiene problemas de ira, y constantemente se mete en pleitos, hasta el punto de incendiar su antigua casa. Lee y He-Yoon reúnen toda la información que tienen y planean ir a la policía para tratar de ayudarlos y usar sus recursos para conocer el motivo del ataque. En eso, logran averiguar el nombre de la esposa del chofer y su dirección. Además, descubren que era una química talentosa y que había robado los materiales de la empresa donde trabajó. Todo parece estar yendo en la dirección correcta, y los protagonistas están obteniendo mucha información valiosa. La única incógnita es el tiempo, porque el autobús siempre estalla a la 1.45 cuando ellos no intervienen. Todo cambia cuando la policía descubre que Lee y He-Yoon se infiltraron en la empresa de autobuses y también en la casa de Wang. Debido a esto, comienzan a sospechar de ellos, por lo que les piden sus teléfonos. Cuando He-Yoon vacía su mochila, vemos que tiene un teléfono floreado. Lo había robado de la casa de Wang y esperaba encontrar alguna pista en él. El jefe Shang se mantiene escéptico al escuchar las historias de Lee y He-Yoon, pero no tiene las pruebas suficientes para acusarlos de estar coludidos con el chofer y la mujer de la bomba. La única opción que les queda es la del teléfono floreado que está siendo reparado. He-Yoon le confiesa al jefe Shang que robó el teléfono de una gaveta en la casa de Wang, lo que parece servir para ganarse algo del favor del detective, que nota sinceridad en los jóvenes. Todas las pruebas parecen encajar cuando la policía descubre en la tarjeta SIM del teléfono floreado el último registro de llamadas. La última llamada fue hace 5 años a la 1.45 pm y la dueña era Wang Meng Meng, quien resulta ser la hija del chofer y la mujer de la bomba. Ese día, Meng Meng se bajó abruptamente del autobús sobre el puente y fue atropellada, muriendo instantáneamente. Así que ahora tienen casi todo para resolver el caso, el motivo del ataque de los padres, el tiempo, la 1.45 cuando murió su hija y el lugar, el puente. Pero algo se mantiene en la mente del jefe Shang, y es porque el autobús se detuvo en medio del puente y dejó bajar a la niña, cuando es algo que está prohibido. El tiempo se acaba, ya casi es medianoche, así que Lee le pregunta al jefe cómo resolvería la situación sin contara con más tiempo. Él le detalla un plan, en el que varios policías subirían al autobús en la siguiente estación, y posicionándose estratégicamente someterían a la mujer, por lo que le piden su número de teléfono, con la excusa de avisarles de nueva información para el caso. El bucle se reinicia nuevamente, y Hye Yun despierta sangrando por la nariz. Es claro que los bucles están afectando seriamente su salud, lo que hace que Lee tema que si no resuelven esto rápido, la vida de Hye Yun estará en peligro. Ahora el dúo intenta algo nuevo. Le envían al jefe Shang un mensaje detallado de la situación con una foto de la mujer en el autobús. La policía reacciona justo como el jefe lo describió. Varios oficiales esperaban en la siguiente estación, pero el conductor los identifica y acelera. Los pasajeros logran someter a la mujer, y luego de una colisión con las patrullas, el autobús se detiene en el puente. Hye Yun le pasa la bomba al jefe Shang, y este la arroja hacia el río. Sin embargo, esta estalla en el aire, hiriendo al jefe. Comenzamos con un momento del pasado. Vemos a Tao, la esposa del chofer, realizar una investigación privada durante años, con el fin de averiguar lo que le pasó a su hija. ¿Cuál era la razón para haber bajado en una zona prohibida mitad del puente? Volvemos con el jefe Shang, quien se encuentra gravemente herido en el suelo. La explosión le causó graves quemaduras en todo el cuerpo, y su compañero está muy afectado, así que acosa a Hye Yun en busca de respuestas. En la estación de policía, vemos cómo la directora intenta encontrar la razón de por qué Meng Meng se bajó a mitad del puente. Llaman al chofer novato de hace cinco años, pero este se encuentra muy afectado por las consecuencias que tuvo que sufrir, y no logra decirle nada. En el hospital, el médico le informa a la familia que el jefe Shang no sobrevivió a la explosión. Ante eso, Jah, el compañero del jefe, y quien se muestra profundamente afectado por su partida, va con Lee y Hye Yun en busca de respuestas. Al ver su dolor, le preguntan por el jefe, y en eso reciben la noticia de su muerte. En la sala de interrogatorios, Tao sufre una especie de convulsión, así que los oficiales se apresuran a prestarle auxilio. Mientras eso sucede, su esposo se encuentra siendo interrogado en la habitación contigua por la directora de policía, la cual le pregunta sus razones y el motivo del ataque. En ese momento, él comienza a contarle todo lo que pasó después de la muerte de su hija, y acusa a los oficiales de no investigar a fondo lo sucedido. En un flashback, vemos a Tao en la estación de policía escuchar a dos oficiales hablar sobre un acosador en el autobús número 45. Así que comienza una misión, que lleva a cabo durante años para encontrar al hombre que acosó a su hija y la obligó a bajar del autobús. Es tanta su determinación que termina acosando a los pasajeros, por lo que la policía le advierte de su comportamiento. Tao intenta en repetidas ocasiones subir al autobús. No obstante, el chofer ya la conoce y se lo impide. Más tarde, mientras Tao y Wang caminan sobre el puente donde murió su hija, él trata de hacerla entrar en razón y de seguir con su vida, pero esta muestra un gran dolor, así que se aleja llorando de él. Han pasado unos meses desde la muerte de Meng Meng, y su padre decide firmar los papeles para terminar con la investigación y liberar a la empresa de autobuses de un juicio. Mientras tanto, Tao está sumida en una profunda depresión, y solo escucha el tono de llamada de su hija en un intento de estar junto a ella. Esto le causa una gran inestabilidad, por lo que su esposo termina sufriendo sus ataques de ira. Es aquí cuando su esposo le pide que se muden a la ciudad para poder encontrar respuestas de lo sucedido. Por ello, Wang renuncia a su trabajo como chofer de camiones y solicita trabajo en la empresa de autobuses para estar cerca de los conductores y obtener información. El hombre que lo entrevista para el trabajo es el mismo que estuvo presente cuando firmó los papeles por la indemnización unos meses atrás. Sin embargo, este no lo reconoce y lo contrata. Cuando regresa a casa, le cuenta a Tao que no lo reconocieron, y que durante la entrevista apenas lo miraron. Había fingido empatía durante meses, solo para evitar la demanda. Por su parte, Tao le dice que tienen mucho trabajo que hacer, y debe concentrarse, pues deben hallar al acosador para entregarlo a la justicia. Han pasado 5 años, y a pesar de que Tao y Wang están separados, este aún se preocupa por ella, así que va a visitarla, y se da cuenta que está herida, pues resulta que ha estado experimentando con químicos, lo que causó una explosión en su casa. Por otro lado, Zhang escucha una conversación entre Li y Wu, su profesora, quien le cuenta que Meng Meng era una joven amable y muy inteligente, jamás haría algo impulsivo sin razón. Así que, junto a la profesora, se dirigen a la universidad, para revisar las conversaciones de los estudiantes almacenadas en el servidor. Al revisarlas del día del accidente, notan un comentario anónimo, que decía que había un acosador en el autobús, y que tenía pruebas de que Meng Meng había sido acosada. Por ello, siguen la dirección IP, y encuentran al testigo, quien les cuenta lo sucedido, y les dice que tiene una foto del acosador, pero que la había ocultado por miedo a represalias. Regresamos al día del accidente de Meng Meng, y vemos a un hombre joven con gafas mirar lascivamente a las jóvenes en el autobús. Este se acerca a Meng Meng, y comienza a frotarse contra ella. Justo en ese momento, otra mujer nota lo que está pasando, y toma una foto. El acosador se da cuenta, y ella se baja corriendo del autobús. Esa noche, la chica que tomó la foto, intenta mostrar en las redes la prueba de que Meng Meng no estaba loca, y había sido acosada. Pero la toxicidad de las personas, y sus comentarios la asustaron, y ocultó todo durante años. Li le pide la foto, y esta le dice la contraseña de su nube de datos, por lo que Li se enfoca en memorizarla para poder usarla más tarde. De vuelta en el hospital, He-Yoon comienza a toser sangre en el baño. El daño hecho por los bucles de tiempo se ha incrementado. Cuando Li aparece, él le oculta lo que le sucede, y a continuación, ambos comienzan a planear lo que harán en el siguiente bucle. Asustado, He-Yoon le dice que si algo le llega a pasar, que solo baje del autobús y siga con su vida. Ella lo mira con preocupación, por lo que él le comenta que solo está divagando, que todo saldrá bien. Y cuando salgan de todo esto, y el bucle esté resuelto, le gustaría que fuera su novia. Propuesta que ella acepta, y tras esto, se besan. En la siguiente escena, Li despierta en el autobús, y sin importar lo que haga, no puede despertar a He-Yoon. Por ello, envía el mensaje a la policía, y convence a un pasajero para que la ayude. Mientras tanto, el puente y las carreteras son despejadas. Lu sube al autobús en la siguiente estación, y Li le susurra el código secreto, convenciéndolo de ayudarla. Cuando el autobús se acerca al puente, Tao se pone nerviosa por Li, por lo que le grita a Wang que acelere. En ese momento, un pasajero aparece por detrás y trata de someterla. Entre todos, logran quitarle el cuchillo, pero Wang acelera, y comienza a impactar los autos de policía hasta llegar a la barricada. Cuando el camión impacta la barricada, el impacto los arroja hacia el suelo. Lu se levanta, y toma la bolsa. Sin embargo, Tao se arroja sobre él, y trata de activarla. En un momento heroico, vemos a He-Yoon, quien afortunadamente logró despertar, tomar a Tao por la cintura y alejarla de la bomba. Ante esto, Wang se levanta y toma la bomba. Cuando está a punto de hacerla estallar, Li le muestra la foto del acosador, diciéndole que conocía a Meng Meng, y que ahora tienen las pruebas para limpiar su nombre. No obstante, el hombre duda informándole que ya es muy tarde. En ese momento, el jefe Shang logra entrar al autobús, y le dice a Wang que se encargará de reabrir su caso, y de llevar al hombre que causó la muerte de su hija a la justicia. Li le suplica que no active la bomba. Si ellos mueren, la evidencia se perderá, y el verdadero culpable seguirá en libertad. Faltando unos segundos para la 1.45, Wang le entrega la bomba al jefe Shang, y este la arroja al río. La bomba estalla bajo el agua, y aunque Tao y Wang son arrestados, en sus rostros podemos ver un sentimiento de paz, al saber que su hija obtendrá justicia después de tantos años. En la siguiente escena, Li y He-Yoon salen de la comisaría tomados de la mano. El jefe Shang los alcanza, y les agradece por su ayuda, no sin antes recordarles que ambos sabían demasiado, y aún no sabe cómo obtuvieron su número. En respuesta, la pareja se ríe, y le dicen que jamás les creería si le contaran. Así que, él acepta el misterio, y los despide amablemente. Al volver a casa, He-Yoon recibe un mensaje de Li, dándole las buenas noches, y tras esto, ambos se acuestan, con la duda de si regresarán al autobús. A la mañana siguiente, He-Yoon despierta en su cama, y rápidamente le escribe a Li, quien le responde su mensaje con cariño. Unos días más tarde, la ciudad honra a los valientes pasajeros en una ceremonia, quienes reciben el título de héroes de la justicia, y la suma de 30.000 yuanes para cada uno. Un nuevo día comienza, y un joven de lentes abraza un nuevo amanecer, se prepara el desayuno, y asiste a trabajar. Al darse vuelta, podemos ver que es el acosador del autobús. Al llegar a su oficina, notamos que tiene fotos de niños en su escritorio, las cuales mira fijamente. En ese momento, la policía llega a la oficina, y su jefe lo señala, dejándonos saber que lograron arrestarlo en la prisión. Wang firma un documento, y recibe su overall. Uno de los oficiales, lo guía hacia su celda, y en el pasillo, se topa con el acosador, quien también estará recluido ahí. Wang se da la vuelta, y sigue caminando, mientras una sonrisa se genera lentamente en su rostro. En los créditos, vemos el cambio en la vida de nuestros héroes. El ex convicto con la sandía, se reúne con su esposa e hijo, que lo reciben emocionados. Lu mejora su relación con sus padres, y estos le regalan un gato egipcio. Así no sufrirá por su asma, y podrá tener lo que tanto soñó. El hombre, que había sido desalojado, obtuvo un lugar propio, y pagó la educación de su hija. Además, se compró una motocicleta, y ahora es repartidor. Por su parte, Li y He-Yun visitan la tumba de Meng Meng, y luego de dejarle unas flores, le dan un último adiós, para luego alejarse juntos. Y así termina esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones, y gracias por ver.